Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, se que es muy tarde para España, se que es buena hora para Latam Pero han anunciado hace escasos 18 minutos el nuevo elite de nuestro señor, a muy querido Tachanka De hecho lo han anunciado a todo lo grande, dice por aquí Saludos, perdón, saluden al señor Tachanka Devloguea al nuevo conjunto de elite de Tachanka y presume su casco Slava Koruliu Danza de la victoria, diseño de armas, esos abdominales asesinos y mucho más De hecho han hecho un vídeo de presentación que dice por aquí Dice, creo que se han venido arriba con la presentación Yo, si tengo verdad, aún no lo he visto completo, la verdad, he visto un par de secundillos Pero bueno, vamos a verlo, seguramente se vean mal porque es Twitter, pero... Vale, no pasa nada, al principio se va como el culo, luego ya se verá mejor, ahí lo tenemos Nuevo en el 6, elite skin A ver, la verdad es que un poquito sí que se han pasado, no me engañaros Jugaremos con él ahora, vale, no preocuparse Pues a ver, un poco sí que se ha pasado, la verdad Ahí la Madrid Rusia, ahí la plaza roja de Moscú a tope Muchos fuegos, muchas ametralladoras en su trono Ah, bueno, que hay más, bueno ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones tanques hay? ¿Qué es esto? Ah, con caballos y todo, con la escuadriga, va, perfecto, bonito Ah, pues no sé por qué dicen que exageran, la verdad O sea, la verdad es que lo han presentado a todos los grandes No, no, no Venga, con caza ruso a tope Pues la verdad es que no sé por qué Sí, no sé por qué dicen que creo que se han pasado un poco Si es mucho menos de lo que se merece, la verdad Pero bueno, es lo que hay Madre mía, mi gente, pues bueno, ahora sí que sí Vamos a verlo en el juego, a ver qué tal está Vale, ya tenemos por aquí en el juego al compañero La verdad es que le han podido sacar un pelín más pronto el elite Pero bueno, lo han hecho A ver qué pone por aquí Ep y epa ¿Qué pasa, mi gente? Aquí el olito ¿Qué pone el brazo, gente? ¿Estaba leyendo lo que ponía el brazo? ¿Qué pone? No sé qué pasa Pero bueno, o sea, no sé qué pone Pero bueno, gente, estaba ya medio sopa, no me engañaros Yo soy de dormir bastante tempranito Pero bueno, eh, no pasa nada Si es para Tachanka, hacemos videíto La verdad es que está bien masaote, la verdad Está bien, bien, bien curravertido No me engañaros, vale Vamos a ver a nivel general Le faltan unos buenos abdominales, vale Pero no pasa nada Sí, total, él para las balas con la cabeza Qué mal le da Tenemos por aquí una pistolita Un montonazo de herramientas Tenemos por aquí esto que no sé muy bien qué es lo que es Está muy guapo, eh, todo A ver, vamos a acercarlo un poquitín más Mira la cabeza Mira que esos ojos más azulados Pues no sé cómo son azules, la verdad Si viene el de mismísimo infierno Nuestro señor Tachanka De hecho, el casco Ah, tiene esto al revés, tú Mira, tiene el Sledge al revés ¿Qué cojones? Esta es la imagen de Sledge al revés Ah, no, no, no Eso no quiero verlo aún, mi gente No queremos ver eso aún Pero bueno, vamos a comprarlo Por cierto, ya está disponible Tachanka Para todas las plataformas O eso creo, vale Confirmadme por aquí abajo En los comentarios A ver si es cierto Pero bueno, 1620 Cretos R6 Comprado Le damos a usar Confirmar nuevo equipamiento Y ahora pues falta equiparlo La verdad, como de costumbre Está equipado de élite Pero bueno, vamos a quitarle ya Este arma rosita De arcoiris brillante Y vamos a ponerle el suyo Que tanto mola Este es Slava Coro No sé qué A ver Pues Pues tampoco hay muchísima diferencia Entre esta skin y otra así normal Perdón La verdad es que Bueno, está por ahí La usamos Perfecto Vamos a ponerle de hecho también el Uy, tiene una muletita ahí De Tachanka Super mono Pero vamos a ponerle justo su uniforme ¿Vale? A ver dónde está A ver si lo encontramos Ya podrían poner esto en orden Pero como sé que no lo pondrán Empiezo desde abajo Hacia arriba Y por desgracia No sé para qué tengo tantos amuletos Y luego no me pongo ni uno Tal cual, ¿eh? Por favor Encontrate, papá Esta, 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 chanka Élite estilo chibi Mira que chulo Parece Robocop Está guapo, ¿eh? La verdad es que no entiendo muy bien Por qué han sacado el personaje El mismo día que han metido el élite Pero bueno Me imagino que es porque ya se filtró todo Y hace mucho, mucho tiempo Sinceramente Pero bueno Vamos a buscar también por aquí la skin Que sería esta de aquí Slava Koroliu Si alguien entiende ruso O sabe de ruso Que me diga Qué demonios es eso, ¿vale? Vamos a poner esto justo por aquí Esto Se le ponemos el que sea Y ahora sí que sí Vamos a probarlo Vamos a ponerle Unos alambrotes Unos alambrotes Vamos a ver qué tal Está guay Está muy guapo los tatuajes, ¿eh, gente? Tanto los del pecho Como los de la espalda Bueno, de hecho El del pecho es lo mismo Que el de la espalda Más o menos Ambos son águilas Pero no Vale, parece que sí Vamos simplemente a jugar una partida El campo de maniobras Lo tengo ya personalizado No preocuparse Porque me va a tocar Café de Zuchesky Un mapa muy ruso Más ruso que nuestro compañero Tachanka Y mira que Tachanka es muy ruso, ¿eh, gente? Pero de hecho ¿Qué os parece el nuevo Elite? A ver si cuando veamos En este caso la animación Nos sorprende con su música Lo digo Siempre que veo el tema de los Elite Intento no spoilearme con la música ¿Vale? Y por eso Pues será justo para verlo al final Vamos a ver aquí a Tachankote Vamos a poner Esto por aquí ¡Oh! Mira que bonita Ahí está Seguramente esta imagen sea la miniatura Así que ahora sí que sí Mejente Vamos a darle cañita Por cierto, tengo un nuevo teclado Mejor dicho, un nuevo ratón ¿Vale? Me ha dado BenQ Zou Y me han dado como 10 ratones Para que pruebe tal igual De momento Pues a ver qué tal Vale, a ver cómo son las armas ¡Eh! Está guapo ahí Mira los dedos Todo tatuado, tío Qué chulo, tío He tatuado yo no de mierda Ah, no, yo no de mierda Me saco la tatuado, gente Vale, pues literalmente He cogido la peor posición del juego Para ir contra Chanka ¿Por qué? Porque vienen todos desde las ventanas Y aquí no sé si me parece ¡Ahí va! Que me mato Madre mía, gente Qué buenos recuerdos O sea, recuerdos de Vietnam Iba a poner la torreta, gente ¡Ja, ja! Qué penita, gente Iba a poner la torreta Pero no Vale, por lo que vemos Tiene exactamente todo igual que siempre De hecho, las incendiarias Siguen siendo 10 ¿Vale? Ya comprobaremos Que me imagino que será lo mismo Fíjate en las manos Están todos comidas de mierda, tío Madre mía Pero, compañero Se han calabado un poquito Compañero Que es tu día de presentación Que es el día De la graduación en la prepa Madre mía La que ha liado Vale, pues son ¿Cuántas rondas eran aquí? Creo que eran cuatro ronditas Y... Hostia, es que está muy guarro, ¿eh? Sí, que lo quieren hacer muy... Hay una aquí, ¿verdad? ¡Uh! Como se me va para arriba, tú Mira aquí, papu Pues nada, me quedas en balazo Es la primera vez que juego a R6 Con el nuevo ratón Así que tendré que acostumbrarme De momento estoy notando Que se me va mucho la mira hacia arriba No sé muy bien por qué De hecho, he disparado Y se me va muy para arriba Pero bueno Lo he dicho, es el primer día Y por cierto Es el primer día que estoy con el R6 Con este ratón Pero he estado más tiempo Con... Con otro... ¡Uy! Lo tenemos Con otro juego En este caso he estado Con el de los zombies Call of Duty Y me he pegado unas 4 horas He llegado hasta la ronda número 60 Y la he liado Porque en lugar de darle a la X Para sacar la habilidad En este caso me hacía invisible Que era el manto del... El Beto del Eter Era una... ¿Qué? Coño, no sé cómo se llamaba eso La verdad Pero bueno En vez de darle a la X para hacer eso Le he dado a la C para agacharme Y la he liado Me han acorralado un montonazo de zombies Y me lo han explicado Vale, lo he hecho He literalmente cogido la peor posición Para hacer todo esto Pero bueno compañero Es lo que hay En el Beto Estaréis notando que estoy un poco más... Estoy como he dicho al principio Estaba ya casi para acostarme Tal cual, ¿vale? Estaba medio empanado Y es en plan Compañero No podías haber sacado el Elite Más tempranito Que lo has sacado a las 11 de la noche Es que compañero Yo ya soy un poco mayor Que a mis 18 años Ya tengo cosas que hacer por la mañana Sabes Que tengo que madrugue Y hacer esas cositas Vale, a ver Suelo acostarme a las 12 y media 12 y pico Una como mucho Pero hostias Esto no es una hora ya de grabar Ubi Por favor Que algunos tenemos una edad ¿Estos han venido? ¿Qué pasa? Hola, amiguito ¿Están andando peleando? Guau, pero lo dicho Estoy notando en el tema del ratón nuevo Que se me va mucho Se me va mucho, no Que es diferente Obviamente este No sé si pesa más Pesa menos Pero bueno Noto que es diferente Hola, amiguito Asomate, papá Venga, venga, venga Venga, venga Ves que no soy capaz de darle O sea, se me va el ratón para arriba No sé si es por el... No sé si es por el cable Pero bueno Poquita poco, mi gente Tenemos que ir practicando Dentro de unos días Haré seguramente un... Es que se va muy para arriba Se me va el ratón para arriba No sé si es por el peso Por qué Pero bueno Aquellos que empecéis en... En PC, por ejemplo O en PS4 Notaréis Cada vez que cambiáis Es que en console es diferente Porque el mando siempre es igual Tal cual, ¿vale? El mando siempre es exactamente igual Y pues no hay mucha diferencia A no ser que sea aún así custom y tal Eh... Están haciendo trampa, ¿no? Poco se habla de que en este caso El... Uy, pero bueno Ahí lo tenemos Poco se habla de que en este caso El... Tachanka ¿Cómo se llama esto? Suri, no sé qué De Suri, ¿no? Algo así era Es diferente ¿Cómo se llamaba esto, gente? Es que no tan... Hay lanzador Zúmica Lanzador Zúmica Lo han personalizado Es muy vikingo, la verdad A menos con esas entrelazadas así No sé, me parece bastante guay Bastante chulo A ver Hombre, veis que tal No tiradlo se lo arrein Me gustaría saber Si eso está personalizado Pero pues no vamos a poder comprobarlo La verdad Mira qué guapo ¿Tú cómo se ve? Guau, gente ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí la verdad es que me mola bastante, eh Así, te veo bastante preocupado Por el ratoncito, eh Es que no soy capaz de momento Igual, no sé Bueno, por cierto No lo habéis visto Seguramente los de Twitter sí Pero tengo literalmente Toda esta caja llena de ratones ¿Vale? Son 10 ratones Totalmente distinto Uno de otros Todos de la marca BenQ Zowie Que me las han enviado, pues, 8 ¿Vale? La propia marca Para que pruebe tal y cual Y luego me quede con los que me de la carne Y todo eso Y pues, pues, pues eso ¿Vale? No sé Bonito detalle, la verdad Hola, amiguito Guau, estaría muy guapo Que le pusiera esto en la cabeza A ver Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Me ha malado tú Te cuido a mí, chaval No se morena Vale, pero es que para el tema de One Tap Sí que se me ha dado bastante bien Pero obviamente Es a la hora de disparar Bueno, bastante bien Entre comillas Teniendo en cuenta que he empezado Hoy con el Hostia, estoy conmigo Me pega tú El puto guapo ¿Veis? A la hora de mover y tal Se me da bien Entre comillas La verdad Pero luego lo que me falla Es el tema del controlar, tío Pero bueno Poquito a poco Igual tengo que tensar más la cuerda esa ¿Hay otro más? No Vale, no hay ningún otro más Y lo que va diciendo gente Que con el tema de la gente Que cambia de ratón O de teclado En PC es complicado La verdad Porque no tiene esa No sé cómo Esa No sé cómo llamarla La verdad Pero bueno En resumen Que tú en consola Pues no te queda otro Que tener un mando de play Y punto En PC puedes tener un mando Un teclado y un ratón De la marca Nisoo ¿Vale? Nisoo, nadie lo conoce ¿Vale? Pero son totalmente diferentes Otro peso Otra sensibilidad De hecho tengo menos DPI Según creo ¿Vale? Porque tiene No sé Tiene como Es súper raro Ya haré la review en su momento ¿Vale? De momento los estoy probando todos Y claro Estiré a lo mejor A un ratón cada dos días Los voy cambiando ¿Vale? ¿Eres caramelo? ¿Por qué me cuidas toda tu vida de los ratones? Y digo Pues no lo sé la verdad Porque me he puesto aquí Por primera vez a jugar R6 Después de Una semana sin darle a R6 O sin meterme A no ser que sea para las miniaturas Y nada Dicho Juego de machos Que sí que se nota la diferencia No sé por qué rondábamos La verdad Estoy aquí contando mi vida Como de costumbre Y pues muy bien La verdad Muy bonito Yo encantado de la vida 4 y 4 24 de vida Y tengo aquí Todos los alambres Que ni los pongo Ni leche Vale, listo El osito Que bonito ¿Creéis que me han puesto Alguna canción ahí rusa Bien potente? Ahí Al final del NET Yo espero que sí Sinceramente La verdad Si no me decepcionaría Si no es el himno ruso Bien comunista y tal Desilusión extrema Pero bueno Que suene potente ¿Estás repeleando? Vale, van a estar repeleando Por aquí ¡Eh! Pero bueno, chaval Aguantazo Voy a llevar Voy, voy Voy a Voy a ganar Tenemos poca vida Vale No hay nadie por aquí Madre mía Tú como me han abierto ahí De Ese pedazo de agujero Están allí ahora Me han dicho los hacks Vale Ve lo que digo Apunto bastante bien Pero luego a la hora de disparar Se me va muy arriba Es decir, no soy capaz de controlar ¡Eh, eh! Pero bueno, chaval Vale, faltan Tío, ¿pasa van a estar todos por aquí o qué? ¿No hay más ventana o qué pasa? Uno, dos ¿En qué momento se ha acercado? Ah, aquí viene otro Como ya Jeje, tolay Vale, pues en principio ganamos Así que Tres, dos, uno Misión cumplida Misión cumplida Mi gente Se viene aquí el Bueno, la animación final Si te digo la verdad No me acuerdo de cuando se filtró Sinceramente De cómo era la animación Creo que disparaba así Hacia arriba A ver A ver la canción ¿Y dónde está la canción? ¿Qué es esto? Me han estafado Tengo la música puesta Sí, está escuchando música de fondo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero sí, me han estafado Pero ahí está estafada Y la música ahí de los rusos comunistas Madre mía Vaya estafada Nos han pegado Que a ver, que está guay Porque se tira aquí el fuego delante Aparece como si él fuera un maldito dios Que no se quema Aunque tenga el fuego delante Pero tío ¿Dónde está el fuego? ¿Va a estafada? ¿Va a estafadita? Pero bueno, mi gente Vamos seguiendo por aquí este videito Esta sí que sí Va para mi natura Mi gente Un placer Un buen like Siempre se agradece Obviamente Dejadme en los comentarios Obviamente de vuestra opinión Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Aquí el caramelo O el melo Se va a dormir Un placer Un placer Como ya he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós